Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten más personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a Pablo Romero, que es Senior Engineer también en Berendale. Ya les van a conocer un poquito más. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. Para los que son nuevos a nuestros Tech Talks, nosotros estamos acostumbrados a usar Slido para nuestras preguntas que se contestarán al final. Si se meten a Slido.com podrán usar el hashtag Tech Talk AI de Artificial Intelligence y podrán crear su pregunta y también votar por la que más les gusta. Igualmente pueden ver que hay un código QR para escanear y entrar más rápido a la página. Así que durante toda la presentación podrán estar haciendo sus preguntas y votando por la que más les guste. Y como speakers empezamos con nuestro arquitecto de R&D. Rikki. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ok. Mi nombre, como Isa lo dijo, es Ricardo Acevedo. He sido Backend Developer por más de 15 años, especializado en tecnologías.net. Como dato importante para esta sesión, he trabajado en plataformas MS por más de 10 años. Y en los dos últimos años he estado en el rol de Technical Architect en el Departamento de Investigación y Desarrollo en Berkeley. Pueden buscarme en LinkedIn bajo mi perfil. Y nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias, Rikki. Seguimos contigo, Pablo. Hola. Buenas noches. Yo soy Pablo Romero. Igual llevo más de 15 años desarrollando de todo como Pool Stack Developer. Tengo igual algunos años de desarrollo en la parte de videojuegos, una maestría en inteligencia artificial y algunos proyectos en los que se ha trabajado. Igual en esta área. Igual mi LinkedIn es Pablo Romero Santizán, si alguien le interesa buscarme. Muchas gracias. Gracias, Pablito. George. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo 10 años, un poco más de 10 años como backend developer. Tengo el agrado de tener el MVP de P-Server, que me lo otorgaron ya y yo lo mantengo por dos años. Tengo una maestría en inteligencia artificial de la Universidad Nacional de Australia y también he trabajado un poco de proyectos relacionados a inteligencia artificial y sobre todo inteligencia artificial clásica, que es un poquito más antiguo. Me pueden encontrar como Jorge Cárdenas Bonar en LinkedIn. Muchas gracias y espero que les guste este tema. Bueno, ahora que ya conocen a los speakers de esta sesión, bienvenidos nuevamente. Esta sesión está enfocada a inteligencia artificial aplicada en la generación de contenido e integrada en plataformas CMS. Hoy veremos un ejemplo específico de esta integración con EPI-Server. Y claro, hoy podemos decir que este es un tema muy interesante. Hablar de inteligencia artificial es un tema muy interesante. Debido al gran crecimiento del área de inteligencia artificial en el mundo en general. Vemos que muchas de las grandes empresas de tecnología nos brindan la idea de democratizar servicios de inteligencia artificial para integrarlos en nuestros proyectos. ¿A qué hace referencia esto de democratizar? La idea es que podamos integrar inteligencia artificial sin ser expertos en el área de inteligencia artificial. Y es por esta razón que nos encanta tener esta oportunidad de poder ver algo de código en acción. Código que nos permita ver y entender sobre la generación de contenido. En esta sesión veremos cómo la generación de contenido automática puede ser personalizada en base a nuestras necesidades. Antes de saltarnos a la parte técnica de este Tech Talk, queremos contarles cuáles son las ideas detrás del trabajo que hemos realizado. Esta es una iniciativa realizada por nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo, o R&D como nosotros lo llamamos. Y es por eso que nuestro punto de partida será el compartir con ustedes una introducción sobre el rol del Departamento de R&D en una empresa o agencia de tecnología. Vamos a revisar cómo trabajamos y desarrollamos una idea o iniciativa en nuestro departamento. Y para esto quiero dar un poco de contexto sobre la estructura que hemos armado y hemos definido aquí en Berndt. Para darles un poco de información, Berndt inició con su departamento de R&D hace más de tres años. Ha sido un departamento que ha evolucionado a la par de los objetivos generales de la empresa. Entonces, ¿cómo definir el rol y las responsabilidades de nuestro departamento? Primero, ha sido importante alinearnos a un objetivo mayor. Para esto, constantemente nosotros analizamos qué es lo que la compañía intenta hacer en el negocio. Cómo desde R&D podemos contribuir para ese objetivo. Cuáles son los costos y beneficios de estar involucrados. Qué es lo que podemos conseguir desde R&D. Qué es lo que vamos a apoyar o dar soporte desde el departamento. Y una vez que estamos alineados a un objetivo general o a un objetivo global, es más fácil definir nuestro rol y responsabilidades que cada vez puede ir adaptándose o puede cambiar. En términos generales, nosotros nos encargamos de investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que esto significa? El rol de investigación va a estar siempre orientado a buscar ventajas competitivas. Analizar la tendencia de la industria o hacia dónde se está moviendo la industria. El rol de desarrollo nos orientamos a una parte más técnica, a la búsqueda de resultados, lo podríamos decir. La idea es encontrar cómo poder ganar valor. Ganar valor en las cosas que hacemos o que queremos hacer. La idea detrás de esto es encontrar un balance entre lo nuevo y lo actual. Las cosas que hacemos y las cosas que quisiéramos hacer. Y esta idea surge de que sabemos que innovar no solo se enfoca en crear nuevas ideas, sino también es mejorar y resolver problemas en procesos o productos, servicios actuales, ¿no? De manera innovadora, lo podríamos decir. Si abarcamos todo esto en un objetivo global, sabemos que la investigación y desarrollo se basa o se enfoca, mejor dicho, en tres áreas. Buscar eficiencia en lo que sabemos, en lo que hacemos actualmente y lo que queremos hacer. Para un poco entender cómo logramos cumplir nuestros objetivos en una industria que está evolucionando constantemente. En Brendel adaptamos nuestros objetivos a un marco de trabajo que involucra a cada uno de los departamentos que conforman la compañía. Aquí podemos hablar un poco, alinearnos a lo que es strategy, marketing, ventas, ingeniería y en sí el resto de departamentos. Este marco de trabajo lo que define es básicamente los procesos de R&D, la estrategia de R&D, los recursos requeridos, sean recursos humanos, infraestructura, el mismo conocimiento. La organización interna, esto es muy importante porque trata de basarse en la integración de todos los departamentos. La información y sistemas que están disponibles para nosotros, que van a ser nuestras herramientas de trabajo. Las métricas que queremos aplicar y quizás algo súper importante es definir una cultura interna de investigación y desarrollo. Esto es importante ya que nos permite captar ideas, captar problemas, a su mismo tiempo recibir soluciones. Es decir, tener una colaboración entre diferentes departamentos que permita tener una motivación siempre enfocada a la investigación. Hay mucho de qué hablar sobre este marco de trabajo, es un tema muy interesante, pero para esta sesión nos queremos enfocar en lo que es inteligencia artificial. Y bien, si es que nosotros tratamos de responder cuáles serían las actividades principales que hace el departamento y por qué es importante el departamento para una empresa de tecnología como lo es Berger, tenemos cuatro puntos principales resumidos en el término R-DIS. R-DIS con sus siglas en inglés significa Research, Development, Innovation and Support. ¿A qué hace referencia cada una de las actividades principales? Research hace referencia a Track the Market. Como lo dijimos, en base a la necesidad de la empresa, la idea es explorar cómo seguir siendo competitivos, cómo ser pioneros o cómo ser líderes en la industria, probar con anticipación nuevas tecnologías, analizar las tendencias que están pasando y algo muy, muy importante es tratar de predecir cambios. Development hace referencia a Service the Market, esto se trata de enfocar en mejorar, mejorar procesos existentes y también crear productos o servicios de manera eficiente. Con todo esto, lo que buscamos es evolucionar nuestro conocimiento actual, ¿verdad? El siguiente término, Innovation, hace referencia a Shape the Market, básicamente nuevas ideas, traer nuevas ideas. Y la idea detrás de esto es cómo destacar dentro del mercado, incluso cómo poder crear nuevos mercados, con ideas innovadoras, con productos innovadores o servicios de igual manera. Como lo dijimos antes, la idea también es cómo podemos solucionar problemas actuales de manera innovadora también. Support hace referencia a Maintain the Market. Este punto es muy importante, no lo hemos mencionado todavía, pero desde el departamento de R&D, siempre estamos analizando cómo reducir costos actuales. Y lo repito nuevamente, cómo corregir problemas con los que estamos frenteándonos a diario, cómo modificar, en qué modificar y mejorar nuestros productos o servicios. Entonces, dicho esto, hablando de estas actividades, si es que yo resumo por qué es importante un departamento de R&D en una empresa de tecnología, quisiera enfocarme en tres puntos o concluir tres puntos, ¿no? El primero, buscar siempre una ventaja competitiva, buscar oportunidades y anticiparnos al mercado. Segundo punto, evolucionar nuestros conocimientos, mejorar nuestros procesos. Tercer punto, solucionar los problemas actuales, reducir costos, que es algo siempre importante, y buscar aumentar ese momentum que una compañía puede tener, ¿no? Y bien, ahora que conocemos sobre lo que hace el departamento de R&D, pasemos al tema principal de la sesión. Artificial Intelligence o inteligencia artificial es un tema que ha pegado bastante fuerte. Lo hemos visto muy relacionado en plataformas CMS. Entonces, como parte del análisis y la teoría que les acabo de exponer sobre R&D, iniciamos una investigación sobre el mercado actual. No es una investigación desde un punto de vista comercial, sino es desde una investigación desde un punto de vista técnico. Lo que hicimos fue ver hacia dónde están enfocados los productos en los diferentes marketplaces, qué tecnologías usan, qué features brindan, cuáles son los actores que se benefician de las herramientas actuales. Y con este criterio podemos tener la idea de dónde hay una oportunidad de acción. Sabemos que dentro de la industria de estas plataformas, la creación de contenido es sumamente importante. Varios departamentos trabajan detrás de la arquitectura del contenido, es decir, existe una arquitectura de contenido. Cosas como la definición de taxonomías, marketing text, copies, diseño, accesibilidad en contenido, es decir, varios actores están involucrados en este proceso. Nosotros decidimos crear una herramienta enfocada a las personas que trabajan directamente sobre una plataforma CMS, es decir, una herramienta para editores. Quisimos enfocarnos en facilitarles el desarrollo de ideas al momento que ellos están creando o ingresando contenido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos un proyecto real que nos permita solucionar problemas reales, algo muy importante, ¿no? La idea es elevar el concepto de una simple POC o prueba de concepto y no trabajar netamente sobre un escenario ideal. Para esto, y darles más contexto de lo que van a ver, el contenido del proyecto es de una empresa cuyo mercado es la venta de accesorios para hogar y cortinas. Ustedes escucharán sobre blinds, shades, shatters, drapes, accents. Básicamente son las categorías de productos que ofrece esta empresa. Son las categorías en las que están agrupadas cosas como cortinas, persianas y accesorios de hogar. Entonces, como parte de los features implementados en esta herramienta y que vamos a explicarles, el día de hoy tenemos la clasificación y generación de texto, la clasificación y recomendación de imágenes. Vamos a ver en un demo, en un prototipo que hicimos, el análisis emocional y sentimental. No lo vamos a cubrir desde un punto de vista técnico. Lo quisiéramos cubrir más adelante en un siguiente Tech Talk. Es un tema extremadamente interesante. Y finalmente, con estos features, lo que hicimos fue definir una arquitectura de servicios que nos permita integrar toda esta funcionalidad en diferentes plataformas CMS. Para ubicarnos nuevamente en lo que vamos a ver, sobre la arquitectura que armamos, básicamente lo que hicimos fue deployar en diferentes app services de Azure, servicios redes para cada uno de los features. Y a través de un API Gateway, probemos un único punto de entrada que nos facilita la integración con diferentes clientes. Este Gateway es el que se encarga de la comunicación con los diferentes servicios. El concepto de esta arquitectura nos brinda muchos beneficios desde la parte de desarrollo, deployments, entre otros quizás. Pero también está enfocada a una estrategia de ofrecer servicios independientes. Entonces, para que tengan una idea de cómo vamos a poder lograr esta integración. Ok, ahora veamos estos features en acción. Primero, en el siguiente demo vamos a ver lo simple que puede ser la integración de estos servicios. Lo veremos integrados en EpiServer y hablaremos de cuáles podrían ser los casos de uso. Para esto me voy a pasar a EpiServer. Como pueden ver, es mi navegador. En EpiServer, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez que nosotros tenemos los servicios, implementamos un plugin para TinyMC, que es el Rich Text Editor en EpiServer. Como ustedes pueden ver, tenemos para este prototipo una página con un campo tipo Rich Text Field. Y analicemos los diferentes casos de uso, ¿no? La idea sería que un editor pueda encontrar cómo relacionar imágenes que tengan mucho sentido y mucho contexto a un pedazo de texto que él escribe. Muy fácilmente, lo que el editor haría es seleccionar el pedazo de texto que él quiere. Perdón, se me fue para abajo. Clic derecho y pedirle a la herramienta Imágenes Relacionadas. Abrí mi consola para que vean que el request fue enviado. Estamos usando contenedores de Azure de prueba, así que no son muy potentes. Les pedimos disculpas porque el tiempo de respuesta puede ser un poco demorado. Pero básicamente, como les decía, la idea aquí es pasar el texto. Nuestros modelos analizarán el texto, entenderán o tratarán de clasificar y categorizar el texto en una clase. No quiero entrar en los detalles técnicos, Jorge nos va a explicar la parte técnica detrás de esto. Y una vez que ya identifica de qué se trata el texto o a qué clase pertenece, va a buscar en imágenes preprocesadas cuál es la imagen que hace match entre los dos. Bueno, esperemos, está demorando un poco. Ya terminó. Tal vez perdí la sesión. Voy a refrescar mi navegador. Tal vez perdí la sesión en el navegador. Vamos a ver problemas técnicos. Típicos. Típicos de un demo en vivo. Ok. Vamos a ver nuevamente. Entonces, ahorita, como les decía, la idea de esto es poder encontrar la relación entre textos e imágenes. Entonces, nuevamente me voy a ir al campo que teníamos de prueba. Déjenme, voy a hacer esto un poquito más grande. Listo. Nuevamente, ¿no? El editor puede seleccionar un texto, clic derecho, y pedirle a la herramienta, encuentran imágenes que se relacionen a este texto. El siguiente caso de uso, mientras esperamos por la respuesta, va a ser la relación entre imágenes e imágenes. El editor puede solicitar una recomendación de imágenes. Ok, ya nos devolvió. Básicamente, el modelo analizó el texto, hizo una comparación con imágenes preprocesadas, y me dice, estas imágenes pueden estar relacionadas a ese texto. ¿Ya? Como les decía, el siguiente caso de uso para complementar el análisis y la relación entre texto e imágenes, es la recomendación de imágenes. Aquí tengo una imagen que me pareció muy interesante. Si es que el editor seleccionó la imagen recomendada, no le gustó, o tiene una imagen en el editor y la quisiera cambiar para enriquecer su contenido, selecciona la imagen, hace clic derecho, pide la herramienta, da imágenes relacionadas a la imagen que yo tengo, ¿no? Entonces, vamos a partir desde una imagen original. Nuestros modelos van a analizar la información de la imagen, y va a recomendarnos imágenes que se relacionan. Aquí hay algo muy interesante. Ustedes pueden ver que la información que estamos viendo en las imágenes está relacionada no solo por el producto o la clase que pertenece. Pueden ver que la información de la imagen en cuanto a colores, en cuanto a tonos, puede ser muy útil para relacionar imágenes. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Tenemos esta imagen, la primera, la 1 y la 3. Son imágenes que, si bien pertenecen a la misma foto, no son exactamente iguales. En la 1 vemos como un zoom más cerca. ¿Y qué es lo que estamos comprobando aquí? Nuestros modelos analizan y encuentran dos imágenes que están relacionadas porque tienen la misma información. Algo muy interesante. Siguiente caso de uso. Por ejemplo, el editor está escribiendo un texto, quiere complementar su idea y en base a una idea inicial va a generar texto. Selecciona una idea inicial y le pide a la herramienta que genere texto en base a, como les dije, a una idea inicial. ¿Qué es lo que está haciendo nuestros modelos? Nuestros modelos fueron entrenados. Jorge nos va a explicar de qué manera, pero también aprendieron sobre el tema que maneja esta empresa, los productos de esta empresa. Entonces, la idea es que nos va a tratar de complementar la idea inicial, pero con el contexto que nos interesa, no con ideas simplemente genéricas. Aquí pueden ver tres párrafos que nosotros los parametrizamos, decidimos cuál es la extensión, el número de frases. Y si ustedes se detienen a leer, en base a la idea inicial, tenemos una idea complementaria. Our product range includes real good, fue la idea inicial, y pueden ver cómo continúa el hilo con mucho sentido. Este es texto generado por nuestros modelos. Finalmente, el último caso de uso, como les decía, el análisis emocional y sentimental. No lo vamos a explicar técnicamente, lo vamos a cubrir más adelante, pero en este prototipo que traemos, creo que es muy interesante. Un editor a veces escribe un blog, escribe contenido, y quisiera confirmar que el sentimiento y la emoción que está transmitiendo se transmita de la manera correcta. El editor simplemente selecciona el texto. Ustedes ven que en el toolbar tenemos dos íconos. Uno, Sentiment Unknown, porque todavía no le he pedido que lo resuelva, y Emotion Unknown. Si yo le pido el análisis sentimental, ustedes ven que el request fue enviado, y el ícono cambia, me está diciendo, se está expresando un sentimiento positivo. Emotion Unknown, si es que yo le pido a la herramienta que me resuelva, me dice, el texto que tú seleccionaste está transmitiendo un mensaje de Emotion como Love. Como les digo, técnicamente lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora que conocemos sobre estos casos de uso, vamos a invitar a Jorge para que nos explique sobre la implementación de la clasificación y generación de textos y la teoría detrás de esto. Ok, espero puedan ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, lo que voy a explicar, como comentó Ricky, es clasificación y generación de texto. Pero antes de irme a esa parte, voy a explicar un poco el proceso en general de cómo funciona Machine Learning. Entonces, para empezar, lo que tenemos que decir es que tanto la clasificación de texto como la generación de texto es parte de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing en inglés. Esta forma parte de un conjunto de características y de técnicas que se han venido desarrollando con el tiempo. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, permítame un ratito, text categorización es solo una parte de un monstruo gigante que es el NLP. El Natural Language Understanding es otro segmento también un poquito grande, pero también se le considera como parte del NLP. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en text categorización y hay otra sección más que es parte del procedimiento del lenguaje natural que se llama generación del lenguaje y que también forma parte del NLP. Listo. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso de la clasificación del texto? La clasificación del texto puede servirte para, por ejemplo, etiquetar contenidos de productos. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú tienes una plataforma de e-commerce y quieres catalogar tus productos, tus imágenes. Por ejemplo, hacer un pequeño script que en vez de tú poner las categorías de cada una de los alts, en vez de eso, tú corres el script, corres este tipo de servicios y te devuelven las etiquetas automáticamente. Supongo que tienes muchísimas imágenes. Esto se vuelve muy, muy bueno para una empresa. También sirve para automatizar tareas de CRM. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes tienen tareas en el CRM que se han automatizado de alguna manera basados en texto. Por ejemplo, ustedes reciben un correo electrónico de un cliente y necesitan que eso se resuelva de manera instantánea o que pase a algún tipo de estado distinto. Entonces, utilizando la clasificación de texto, tú puedes decir, ah, esto necesita irse para un lado, esto necesita irse para el otro. Y esto también va relacionado con el sistema de respuesta de emergencia más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú mandas un mensaje de texto a un sistema, el sistema te puede clasificar el estado en el que se encuentra esa petición. Si es una petición de pánico, si es una petición de una persona que necesita ayuda, qué sé yo, en este momento o simplemente necesita algún tipo de consejo. Entonces, depende de eso, el sistema puede responder automáticamente llamando a las personas correctas o mandándome eso, como tú prefieras. Y finalmente, otro de los casos de uso, obviamente hay muchos más, pero de los que voy a mencionar hoy día, uno de los más importantes es la clasificación automática de usuarios. Esto se usa muchísimo en marketing, ya que es cada vez más importante que cuando ustedes tienen sus sitios web, sus plataformas, pueden identificar cuáles son sus usuarios, los, por ejemplo, los detractores, que son aquellos que ponen comentarios negativos sobre tus productos. ¿Cuáles son los pasivos, los que no hacen nada, no ponen ningún comentario? ¿Cuáles son los promotores, los que pusieron algún tipo de comentario positivo? Entonces, clasificando este tipo de texto, tú puedes identificar cuáles son, segmentarlos, y atacar diferente a cada uno de estos segmentos del usuario. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación de texto? El objetivo de la clasificación de texto es el poder, teniendo una gran cantidad de documentos, poder dividirlos en un valor en específico. En este caso, en una categoría en específico. Supongamos que tú ingresas un documento, que no tienes idea qué es, y en base a información previa que cargaste a este modelo, te va a decir si, por ejemplo, el artículo era de tecnología, de deportes o de entretenimiento. Entonces, eso es prácticamente el objetivo. ¿Cómo lo logramos? Con datos. Y esto es, creo que todo el mundo sabe esto más que nadie, mientras más datos tengas, es mejor. Por eso es que ahora las empresas con más capital son las empresas que manejan nuestros datos. Entonces, en este caso, es lo mismo. Si nosotros queremos hacer un buen modelo, necesitamos muchos datos. Mientras más, mejor. Pero lastimosamente, no siempre tenemos disponible. O, por ejemplo, la empresa tiene un número específico de datos, pero no es suficiente para generar un modelo que valga la pena. También tenemos lo que es el preprocesamiento. Una vez que tienes los datos, nosotros tenemos que hacer una etapa de preprocesamiento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evitar que tenga información extraña, como por ejemplo, acentos, porque los modelos no entienden acentos. ¿Cuáles son los caracteres especiales que están ahí, que también tenemos que quitarlos? ¿Cuáles son las palabras simples? Entonces, todos estos tipos de cosas se tienen que quitar de nuestro dataset para que las clasificaciones sean más efectivas. Las palabras simples son lo que se llama en inglés como stopwatch. Entonces, el, y, o, y ese tipo de palabras. ¿Cuál es el proceso de la clasificación de texto? El proceso es el siguiente. Tú empiezas con un set de documentos que ya tienen una categoría por defecto. Estos documentos, verificamos cuáles son las mejores características de este documento para pasarle a nuestro algoritmo, junto con obviamente las etiquetas. Una vez que el algoritmo aprende, te genera un modelo de clasificación. Cuando tienes ya ese modelo de clasificación, ya pasas la etapa de entrenamiento y pasas a la etapa de predicción. En la etapa de predicción lo que haces es pasar un documento que no tiene etiqueta, a diferencia de este. Igual, ejecutas el mismo proceso que el anterior para poder separar las cosas que no valen, por ejemplo, hacer el preprocesamiento. Y pasas al clasificador. Este clasificador te va a devolver una de las etiquetas. Entonces, ese es prácticamente el proceso que sigue la clasificación de texto. Ahora, normalmente cuando tú utilizas Machine Learning, hay veces que no tienes suficientes datos y una de las maneras más fáciles de poder validar, entrenar y probar es dividir estos datos de alguna manera medio interesante para poder trabajar con esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros teníamos un dataset, tienes unas 500 filas o lo que tú quieras, y las divides en dos secciones. Una para entrenar y una para probar. Y, aparte de eso, tú puedes crear un segmento que se llama Cross Validation, en la que toda una sección del dataset de entrenamiento se divide para la validación por cada vez que iteras. Entonces, normalmente un proceso de Machine Learning siempre es iterativo. Quiere decir que primero pruebas una vez, después pruebas otra vez, como un bucle. Y cada vez que vas probando, vas probando una de estas secciones para poder validar entre el entrenamiento y la validación. La validación vendría a ser cada uno de estos segmentos. Entonces, entrenas con, en este caso, hay 10 partes. Entonces, uno de estos se vuelve la validación, nueve de estos se vuelve el entrenamiento. De ahí la siguiente, este se vuelve la validación, los otros nueve y así. Lo que te sirve es para mejorar y para evitar que llegues a sobreentrenar tu modelo. Ese es el principal objetivo. Y el testing es algo, son datos que el modelo nunca ha visto y te sirven para verificar qué tan bueno es tu modelo realmente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue, primero sacamos los datos de EpiServer del mismo proyecto que les mostró Ricky, utilizando un EpiServer Job. Esto pasó a ser preprocesado utilizando TWPRED y Python. Y una vez preprocesado, utilizando TensorFlow, con redes neuronales, LSTM es la red neuronal que estoy utilizando, bueno, la capa. Procesamos la información y generamos un modelo. El modelo que nos genera TensorFlow es un archivo .h5. Y este es el archivo que ustedes pueden poner directamente en un servidor y hacer que se consuma como un servicio. Es lo que está funcionando. Ahora, ¿qué problemas tuvimos nosotros? Nosotros, lastimosamente, de la dataset que trabajamos, no tuvimos suficientes datos. Por lo que, para poder solucionar esto, utilizamos el modelo preentrenado GLOBE. Este modelo preentrenado, lo que te permite es tener un montón de información previa para poder captar un montón de información antes de ponerle el añadido de tu información. Entonces, lo que hace es como que coger un contexto básico de cuáles son las oraciones, cuáles son los puntos principales de entender la lingüística del lenguaje en inglés. Y después de eso, tú le agregas como que el contexto. Entonces, así, tú evitas que tengas que tener cientos de miles de datos porque este te ayuda con la parte básica y este simplemente es la parte específica. Obviamente, necesitábamos máquinas con muy buenas tarjetas gráficas, en general con bastante procesamiento. Lastimosamente, nuestras computadoras locales no lo lograban. Entonces, lo que hicimos es usar Azure Data Science Virtual Machines, que lo que hace es que en vez, cuando nosotros entrenábamos en nuestras máquinas, demoraban cuatro o cinco horas en la clasificación de texto, mientras que cuando le usábamos con la Azure Data Science Virtual Machine, demoraba unos pocos minutos. Finalmente, el último problema que tuvimos fue que la clasificación, cómo funciona en TensorFlow es un poquito extraña. Y después, obviamente, leyendo en la documentación y todo, logramos resolver estos problemas. ¿Cuál fue el mejor resultado que tuvimos? Fue el 80%. Si hay un poco de gente que conozca, que conozca de inteligencia artificial, saben que el 80% no es gran cosa, pero para la información que teníamos, se podría decir que fue bastante decente. Y como ustedes pueden ver, esta es una matriz de confusión. Si ustedes nunca habían visto la matriz de confusión, lo que importa es la diagonal. La diagonal implica que, si es que era Shatters la categoría y clasificó Shatters efectivamente. Y así, si ustedes siguen la diagonal, quiere decir que estos fueron los correctos. Los incorrectos son cualquiera que esté fuera de esto. Entonces, en este caso, yo tengo tres errores de los prácticamente 20 que probé. Entonces, no está nada. Listo. Ahora, les voy a mostrar un poco la clasificación del texto del código, qué es lo que se hizo. Y después de eso, les voy a mostrar un pequeño demo de cómo funciona. Entonces, déjenme salir. A ver cómo salgo de esto. Déjenme un segundito. Y ya. Ok. Entonces, nos vamos. Acá. Pero antes de explicarles, nosotros estamos usando una Virtual Machine, que es esta de aquí, NS12, que viene con dos tarjetas de NVIDIA. Se llaman las NVIDIA Tesla K80 de 24 GB. Entonces, estas son las que nos permite ejecutar. Tenemos la máquina levantada y obviamente tenemos un Jupyter Notebook, un Jupyter Server para poder conectarnos. ¿Cómo nos conectamos? A través de Visual Studio Code. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando ustedes están trabajando en Machine Learning, Python es prácticamente todo. Así que si es que no conocen Python, se les va a hacer un poquito más complicado. Entonces, en el caso de la clasificación de texto, lo que yo hago es primero, fíjense que me bajo un poco de librerías. Dentro de esta librería, por ejemplo, están los StopWords, las palabras que les comenté, como I, O, y ese tipo de palabras. Un poco de librerías que me traigo por aquí para poder trabajar. Dentro de las más importantes está el LSTM, que es la que se encarga de hacer la predicción de texto. Y también un poco de palabras, otra vez aquí, que son las que me traigo en el idioma de inglés. Obviamente, si te puedes traer en español o como tú quieras. De ahí, verifico que tenga suficientes dispositivos para poder trabajar. En este caso, tengo dos GPUs. Aquí me dice GP1, GP2, que son lo que les mostré hace un rato. Y de ahí, leo mi archivo .csv. Solo para mostrarles, más o menos, antes de preprocesar la información, yo tenía un Excel de esta manera. Pero lastimosamente, este no era suficientemente desante. Entonces, lo que yo hice es preprocesarle con Tableau. para poder generar algo de esta manera. Entonces, tienes toda la data aquí con la categoría acá. Entonces, esas prácticamente las filas que entrené y que están leyéndose en este archivo. Entonces, una vez que lo es del archivo, puedo verificar qué tiene dentro y empiezo a preprocesar. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es, si es que por haber situación, hay que cambiar el tipo de dato porque no me leyó como un string, sino como un objeto, pues le cambio el tipo de dato. Verifico si es que hay algún tipo de, disculpa, cuántas filas hay de cada uno. En este caso, fíjense que tenemos Unique Needs, ni sé cuánto, Shades, ni sé cuánto, y este, Our Products, Our Exclusive Brands, etcétera, no están aportando ningún valor. Entonces, empiezo a quitarlas. Empiezo a quitar las filas que sé que no me van a ayudar para clasificar y al final nos quedamos nosotros con estas de aquí. Shades, Blind, Shatters, Accents, y Dribes. Una vez que eliminé eso, verifico si es que todo está correctamente, les asigno las categorías, pero les transformo a numéricas porque estaban como texto. Y, una vez que ya les tengo todo seteado, fíjense que lo que tengo es prácticamente la primera columna y la categoría numérica. Una vez que tengo hecho eso, empiezo a quitar las puntuaciones. En este proceso de aquí, lo que hago es quitar puntuaciones. En este proceso de acá, me encargo de quitar las palabras clave. Disculpa, las palabras, las palabras de stop. En este caso, agrego un poco de palabras más para que no tengamos problemas. Y de aquí, bueno, esto de aquí no hay que prestarle mucha atención, es simplemente para verificar cómo está la frecuencia de grams en el sitio. Pero, es solo como por ejemplo para decirte cuáles son las palabras más comunes en tu texto. Entonces, obviamente te van a aparecer las palabras que más se usen. Una vez preprocesado, empieza ya la preparación para poder entrenar la parte de la clasificación, división, etcétera. Justo la parte que les había comentado de cómo se divide. En este caso, fíjense que tengo dividido en el 90% como training. Esto quiere decir el 0.1. 90% en el training y el 10% en test. Y con eso, yo ya puedo empezar a trabajar. Entonces, ¿qué hago con este dataset? Tengo un dataset de entrenamiento, un dataset de pruebas y empiezo, para la clasificación de texto, lo que tú tienes que hacer es tokenizar tu texto. Entonces, esto es lo que estoy haciendo aquí. Para la parte de training y para la parte de test, estoy tokenizando el contenido. fíjense también que aquí tengo un X-train, X-test, Y-train, Y-test. Los X quiere decir que son los datos, como está aquí, y los 10 son las categorías, las etiquetas con las que se trabaja. Una vez que se haya hecho la tokenización, después se pasa a secuenciar, ponerle paths a las secuencias. Realmente, esto es un poquito más complejo y no podríamos entrar mucho en detalle, pero en cualquier buen sitio web donde ustedes encuentren cómo hacer la clasificación de texto, más o menos siguen el mismo proceso. Y en esta parte, creo una cosa que es muy importante para mi procesamiento, que es el crear y cargar el archivo que pesa un giga para poder precargar mi modelo pre-entrenado y así no empezar desde cero. Porque hasta el momento lo único que había hecho es trabajar con mis datos. Pero de aquí, este embedded matrix tiene todos los datos que Glove me soporta. Glove es un Repositorio Open Source con un montón de labels y un montón de etiquetas que tú puedes chequear y aquí están los archivos. Entonces, por ejemplo, el Glove de aquí tiene 6 billones de tokens, 400k de vocabularios, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el que pesa prácticamente 822 megas. El de 300 que estoy usando yo pesa casi 1.75. Entonces, es bastante pesado. Una vez que hago esto, me voy ya a la parte del entrenamiento donde creo mi modelo. Para crear un modelo, le digo que va a ser un modelo secuencial y empiezo a agregar las capas. Entonces, tengo una capa principal donde ingreso la matrix de la información previa, de la capa previa. después agrego una capa con un special dropout. Esto sirve para poder evitar sobreentrenamiento. Y la más importante aquí, que es el LSTM, que le digo que va a utilizar una capa tipo LSTM para poder entender mi texto. Al final, como necesito saber cuál categoría es de 1 a 5, genero una capa que se llama dense de 5, porque son 5 categorías, y la activación se llama softmax. Quiere decir que me voy a devolver un porcentaje de un porcentaje de accuracy de cuál categoría es. El optimizer normalmente siempre se usa Adam para este tipo de cosas y en este caso el cross entropy es cómo va a manejar la parte de la computación. Entonces, una vez que se ejecuta eso, el resultado es esto de parte de aquí. Creo que te dice cómo está estructurada tu información. Está estructurada con el embedding que es la información previa de ese archivo gigante, el dropout, la bidireccional, el STM y el resultado final debo devolverte de 1 a 5 resultados con porcentaje. Y con eso prácticamente lo único que hacemos es decirle por cuántos epochs con cuántas veces vas a iterar y de cuántas filas de tu dataset vas a utilizar por cada epoch. Corres y obviamente se va a poner a correr y para verificar cómo está el resultado tú puedes graficar estos resultados y obviamente si ves este tipo de resultados esto no es muy bueno. Normalmente debería mostrarse una línea que siga de esta manera y esta que sigue un poquito más baja pero está bastante decente y al final podemos nosotros ver con el confusion matrix cómo nos fue. Entonces en la clasificación fíjense que aquí tengo muchos más errores porque depende mucho de cómo vayas cambiando los parámetros de si por ejemplo cogiste un poquito más un poquito más batch size si es que le pusiste que el patience aquí que es qué tanto permites errores en el modelo sea un poco más alto depende de eso va cambiando el resultado y el porcentaje de accuracy de tu modelo. Entonces en este caso mi modelo me está devolviendo una accuracy de el 62% para el test de prueba que es muy bajo. Entonces obviamente yo tengo mi modelo grabado que es que es el modelo que me dio 80% que tiene casi las mismas características solo que con diferentes cosas y si ustedes pueden ver este tiene obviamente una forma mucho más elegante. Entonces normalmente y esto siempre van a ver en inteligencia artificial los hiperparámetros pueden impactar bastante ciertas cosas y los resultados y el porcentaje de accuracy que logren el tema. Entonces una vez dicho eso voy a la parte práctica gordita. Entonces esta es nuestra aplicación esta es una aplicación que nos permite probar nuestras cosas entonces yo tengo como ustedes pueden ver aquí tengo un poco de etiquetas que ya les habíamos clasificado con lo que corresponde entonces por ejemplo voy a cogerme esta aquí y le voy a poner acá y voy a intentar clasificar entonces esto me da drapes que era lo que estaba esperando fíjense que en muchas ocasiones ni siquiera está mencionada la palabra y a pesar de eso el resultado es lo que estamos esperando es porque el texto está entendiendo que estábamos refiriéndonos a eso entonces esta información obviamente es sacada del sitio que 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 es parte del de la data C de donde sacamos y por eso es que podemos demostrar esto entonces volviendo a la presentación igual por favor irán preguntando después nosotros responderemos al final listo ahora este de aquí obviamente va a ser mucho más corto ya les voy a explicar por qué así que espero no se me estén durmiendo la generación de texto es algo bastante bastante interesante pero obviamente es mucho más complejo entonces para empezar vale aclarar que el Natural Language Processing es parte también de esto pero tiene su propia subcategoría que se llama Natural Language Generation este es parte de el Natural Language Processing también tiene varios casos de uso los principales que yo creo son forman parte de esto es el poder analizar por ejemplo los dashboards y poder generar texto en base de esos dashboards no solo generar un gráfico pero también un resumen sobre ese gráfico eso también está enlazado directamente como cómo reportas tus datos no solo de forma gráfica sino también de forma textual también es importante por ejemplo cuando tú quieres reproducir tú quieres mandar mensajes de monitoreo de tus dispositivos y no necesariamente tienen que ser los típicos logs de programador que solo uno entiende sino puede ser algo más específico como por ejemplo el producto tal está fallando porque tal cosa tal cosa entonces tú puedes generar un poco más de texto más amigable al usuario para entender qué es lo que está pasando el portfolio summary que tienes por aquí es la parte en la cual tú detectas en base a tu cliente tú puedes mandar mensajes personalizados que también está relacionado hasta aquí suponte que tú tienes un cliente que es muy bueno y que siempre te está comprando y tú quieres automatizar un poco eso entonces para automatizar tú puedes generar texto en base a eso esos son algunos de los casos ¿cuál es el objetivo en cambio de la generación de texto? antes nosotros trabajábamos un poco con lo que se llamaba autocomplete que lo que hacía era intentar entender la siguiente palabra a ser predecida en la generación de texto vamos un paso más allá esto es que en vez de generarte la siguiente palabra te genera todo un set como demostró Ricky en el demo entonces obviamente esto es mucho más complejo pero requiere los mismos requerimientos ¿cuáles son los requerimientos? necesitas muchos datos mucho poder de procesamiento a diferencia del otro que demora horas este nos demoraba días en procesar a pesar de tener las máquinas de Azure entonces lo que hicimos aquí fue utilizar una librería Transformers esta librería Transformers es igual open source y te permite utilizar el modelo GPT-2 para la generación de texto es en este momento desde el estado del arte para el procesamiento de lenguaje natural y permite utilizarla tanto en PyTorch como en TensorFlow nosotros para este caso utilizamos PyTorch ¿cuál es el proceso de la generación de texto? tú recibes varios documentos varias informaciones varias información de bases de datos todo pasa a un modelo de procesamiento y esto te vuelve un modelo de datos este modelo de datos luego es pasado al generador de texto y este te genera datos artificiales entonces más o menos este es el proceso en general que sigue esto ¿qué hicimos nosotros? igual para obtener los datos un epi-server job a diferencia de la clasificación de texto aquí usamos PyTorch con la librería GPT-2 y obviamente como estamos usando PyTorch ya no te devuelve el modelo en H5 sino te devuelve como un binario entonces este es igual el equivalente es una carpeta completa a diferencia de un solo archivo que tienes que poner a tu servidor para poder hacer el deployment a producción y poder usar en un servicio tuvimos casi los mismos problemas teníamos tan solo 263 filas y obviamente para solucionar utilizamos el modelo pre-entrenado de la librería Transformers que es enorme no teníamos suficiente poder de entrenar de procesamiento entonces usamos una Azure Data Science Virtual Machine incluso más grande lo que nos permitió entrenar el modelo en 7 horas que sigue siendo un montón pero obviamente no fueron días como estábamos al principio es bastante difícil de saber cuándo tienes un error en tu modelo porque no obviamente si demora tanto tiempo cómo sabes qué está pasando entonces hay un feature dentro de PyTorgy dentro de la librería que te permite hacer snapshots que cada cierto tiempo te va guardando el resultado del modelo para que tú vayas veas que el modelo está bien que el modelo está mal y seleccionar uno de ellos los resultados que tuvimos para este fue que fue medio decente no voy a negarlo hay que chequear que cuando tú tienes esto el Evaloss tiene que ser mientras menos sea mejor y el Perplexity mientras menos sea mejor el Perplexity está un poquito más alto pero es todavía manejable ahora normalmente a diferencia de la clasificación de texto que tienes formas numéricas para poder analizar qué tan bueno es tu modelo en la actualidad no hay una o sea no hay un método numérico para justificar qué tan bueno es la generación de texto estas son medidas que realmente todavía no son consideradas como que muy válidas para eso el mejor la mejor forma de evaluar que tu texto está bien generado es que tú lo leas y que tú digas si es vale la pena entonces la evaluación humana sigue siendo algo que no ha suplantado todavía a ningún valor numérico para evaluar la calidad de los resultados entonces en este voy a mostrarles las dos cosas igual y con eso terminaría mi parte entonces dame un segundito vamos al código código obviamente de este es mucho más sencillo por si acaso estoy ya conectado entonces solo para que vean cómo se ejecuta esto lo voy a ejecutar esto es la clasificación de texto entonces este se está conectando a nuestro Jupyter Server y va a empezar a hacer todos y cada uno de los pasos el único que vale la pena tomar en cuenta es es de esta parte de aquí este es donde está entrenando este es del que se demora siete horas en este caso se demora un par de minutos pero normalmente es del que se demora bastante ahora mientras eso se está entrenando nosotros nosotros aquí fíjense que utilizamos Torch en vez de 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 utilizamos PyTorch en vez de TensorFlow lo que hacemos aquí es leer el archivo de el CSV este archivo no lo preprocesé este de aquí lo utilicé directamente y el archivo es muy similar a este que tenemos aquí utilizo solo el nombre el nombre del este y el contenido. Es más, creo que solo el contenido. Entonces leo, este es del documento que está aquí. Igual seteo cuál va a ser el ratio entre la parte de test, la parte de validación y el tamaño total de entrenamiento. Genero el dataset utilizando eso. Fíjense que solo cargo el contenido y genero un dataset de entrenamiento, un dataset de validación y un dataset de prueba. Y de ahí, toda esta parte de aquí es la librería. Realmente es un ejemplo que ustedes pueden encontrar en el sitio de Transformers. Si ustedes se van aquí, es una librería PenSource. Ustedes pueden encontrar un montón de ejemplos. Pues nosotros seguimos uno de los ejemplos para poder trabajar. Y lo que vale tomar en cuenta aquí... Estos son métodos, métodos, métodos importantes. Ya. Esta es la parte en la que ustedes le dicen cuál es el modelo que van a utilizar. Si le dicen GPTP2, quiere decir que va a utilizar como base GPT2 más lo que van a entrenar. En este caso el train file. Y acá también le dicen con qué van a validar. En este caso el train file. Entonces, mandamos todos estos argumentos y este es el que se encarga de preprocesar. Con todos los argumentos que le pasamos, los argumentos del modelo que especifica si es GPT2 o cualquier otro tipo de modelo. No hay solo GPT2 en Transformers. Cuáles son los archivos con los que vas a trabajar. El de entrenamiento, el de evaluación. Si vas a trabajar línea por línea. Y los argumentos de entrenamiento. Por ejemplo, cuántos patchs vas a procesar por cada uno de los GPUs. Cada cuánto vas a guardar en un snapshot. En este caso cada 500. Cada cuánto vas a evaluar. Cuántos epochs vas a hacer. En este caso solo estoy haciendo 5. Y a pesar de eso, a pesar de que solo hice 5. Se demoró más o menos, como les dije, unas 7 horas. Entonces, hay veces que a veces se colapsaba. Entonces, por eso ustedes pueden ver aquí que tenía un chequeo de memoria para ver cómo estaba el servidor. Y estaba limpiando la memoria del servidor y la memoria del Python para poder verificar que esto no se esté colgando. Prácticamente es de eso. Es de utilizar esta función main que es un ejemplo. Es esta función de aquí. Es un ejemplo que está disponible en esta de aquí. En source.transformers.trainingarts.py Entonces, ustedes pueden chequear cómo está implementado esto. Esto nosotros no nos inventamos. Simplemente copiamos y utilizamos para poder entrenar. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es... Entonces, déjenme mostrarles. Por ejemplo, vamos a utilizar... Este de aquí, our products. Este de aquí igual se demora un poquito más. Es un poquito más pesado. El modelo de clasificación está alrededor de los 100 megas, pero el modelo de generación está alrededor de los 500 megas. Entonces, obviamente, se demora un poquito más. Es mucho más pesado. Listo. No le dan caso a nuestro pequeño error por aquí. Y de ahí tenemos, por ejemplo, pusimos, our product range includes real wood and glass marvelous, por ejemplo. Just what you need may depend on that. Our product range includes real wood and extended glass finish. Or our product range includes real wood and wood blinds that will provide superior lighting. Si tú lees esto, está bastante decente. O sea, está entendiendo que estamos hablando de algo relacionado a blinds. Está entendiendo no solo el contexto de generación de texto en base a lo que ya tenía entre GPT-2, pero también le das un poquito de alineamiento orientado a esta plataforma con la que estamos trabajando. Entonces, voy a poner, por ejemplo, un ejemplo más. Y obviamente se demora. Esto podemos ver. Esta parte ya debe haber entrenado. Fíjense que tiene este 20 epochs. Sigue entrenado todavía. Y me generó. Budget Blinds tiene, has several products that you can choose from. Y ahí empieza. Every year, about 60 people want to buy these blinds. Budget Blinds has several products that have several needs. One of these is Budget Blinds Direct Solar Panel. Y así se inventa un montón de cosas en base a lo que nosotros definamos. Entonces, eso es prácticamente lo que yo hice. Y les agradezco mucho por prestarme atención. Si es que no se me quedaron dormidos. Y en este momento va Pablito, que va a explicar la clasificación y generación de texto. Disculpen, de imágenes. ¿Cómo se te van a quedar dormidos después de esa presentación? Muchas gracias. Les queremos recordar que pueden hacer preguntas por medio de Lido.com. El hashtag es TechTalksIE, de Artificial Intelligence. Recuerden, ya vi que están entrando algunas preguntas. Así que también recuerden que pueden votar por su favorita. Las preguntas serán contestadas al final. Ok. Muchas gracias, Isa, por el recordatorio. Gracias, Jorge. Jorge, es muy interesante lo que nos has explicado. Y como tú lo mencionaste, fue un reto trabajar sobre este proyecto. Nos topamos con problemas que da un proyecto real. Ya que este proyecto no nos brindaba muchos datos, entonces tuvimos que resolver algunos problemas. También algo muy interesante, el uso del poder de procesamiento de los Data Science Virtual Machines de Azure nos ayudó muchísimo. Pasamos de horas a minutos o de días a horas, que es algo que, como ustedes saben, en esto va a ser muy importante. Antes de hablar de los features relacionados a imágenes, es importante contarles sobre la idea detrás de la implementación del clasificador de textos que acabamos de ver, que Jorge nos explicó. Nosotros usamos este clasificador básicamente para poder encontrar la relación entre textos e imágenes. Es decir, la etiqueta o clase sobre un texto que es retornada por nuestros modelos, poder relacionarla con la clasificación de las imágenes preprocesadas. Entonces, esa fue la idea detrás de por qué implementamos un clasificador de textos. Ahora vamos a escuchar a Pablo, que nos hablará sobre la implementación de los features de imágenes, y nos explicará básicamente cómo lo hicimos y qué nomás resolvimos. Muchas gracias, Ricky. Ahora vamos a conversar un poco sobre la clasificación de imágenes y cómo se puede implementar en nuestros proyectos. La arquitectura básica del reconocimiento de imágenes es bastante parecida en sí a lo mismo que se utiliza en texto. A diferencia de las capas intermedias, nosotros tenemos siempre una capa de entrada que va a ser la imagen que nosotros deseamos reconocer. Vamos a tener una serie de capas convolutional que estos van a ir extrayendo las características principales de la imagen. Al final siempre se termina planando todas las capas estas y teniendo una capa de plana que nos da la clase. En este ejemplo que nosotros tenemos, bueno, en el proyecto que trabajamos, teníamos las cinco clases, que son las mismas cinco clases que teníamos con el texto para poderlas empatar. Un poco más claro de cómo funciona esto, podemos verlo en... Acá en este ejemplo de aquí de Visualization. Esto es cómo funciona básicamente una... Las capas... El reconocimiento de imágenes basado en... En las capas convolutional. Nosotros podemos dibujar, por ejemplo, un 1. Y vemos cómo se van activando cada una de las capas para al final de todo decirme, este fue el 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando selecciono, por ejemplo, aquí esto vino de una región pequeñita de la capa anterior. Lo que esta región vino de la suma de todas estas regiones en las capas anteriores. Y esto aquí vino de esta anterior. Y esto vino de la imagen original. Entonces, básicamente así es como funciona cualquier arquitectura de reconocimiento de imágenes. Ponemos, por ejemplo, el número 2. Y me dice que es el número 2. Ahora, es bastante importante saberle que también estas cosas tienden a confundirse. Por ejemplo, si yo dibujo un número 9 medio patojo, me dice que es un 7. Aquí viene el feature extraction y me va a decir, mira, el 7 es porque se activaron todas estas capas anteriores. Y ya. Algunas de esas no debían haberse hecho. Algunas sí. Es los problemas que se tiene cuando se trabaja con el reconocimiento de imágenes. Entonces, básicamente lo que teníamos en esa arquitectura, nosotros teníamos la capa de inicio, el input, varios convolutionals, luego se aplanan completamente y, bueno, este tipo de capas se llama capas tensas, para terminar en una capa final, que es la que nos da los resultados en valores de probabilidad. En ese proyecto en el que trabajamos, tuvimos exactamente el mismo problema que tuvimos con el texto. Teníamos muy pocas imágenes, teníamos alrededor de 400 imágenes con clasificación, como 10.000 imágenes que no estaban clasificadas, lo cual no nos permitía usarlas dentro del modelo de clasificación inicial. Y, al ser tan poquitas y variadas, no podíamos entrenar un modelo desde cero. Entonces, lo que hicimos fue utilizar algunos de los modelos que ya son famosos, porque son bastante usados. La gente que trabaja en esto, seguramente, escuchó hablar sobre el BGG16, BGG19, ResNet, AlexNet, son los primeros modelos o arquitecturas de capas que fueron solucionando ciertos problemas a niveles de cada año. Y cada año se seguía mejorando. Entonces, nosotros lo que hicimos aquí fue, un poquito más grande esto, fue comparar cuál de estos nos pudiese servir en base tanto a qué tanto se demora, qué tan grande es el modelo, y cuál es su porcentaje de accuracy. Entonces, tenemos, por ejemplo, que AlexNet no es tan exacto. En cambio, por ejemplo, el Inception VERS versión 4 es bastante exacto, pero el rato que nosotros nos ponemos a analizar qué tan pesado va a resultar el modelo es bastante pesado. Entonces, es muy exacto, pero también utiliza muchas operaciones. Es lo que le pasa al BGG16, que es uno que es muy, muy famoso. Si se ponen a buscar tutoriales, muchos lo utilizan. Entonces, es como muy pesado y nos da una, nos da un accuracy bastante decente, pero no muy bueno. Entonces, nosotros decidimos utilizar el ResNet 50, que era el que mejor se nos adaptó a este problema, que dentro de todo es un modelo no tan grande, pero tiene un alto porcentaje de accuracy. Ahora, nosotros teníamos ese modelo que está entrenado para 50 clases. De esas clases son autos, perros, animales, gatos, aviones. Bueno, son 50 clases de objetos, pero ninguno de esos tenía nada que ver con nuestras imágenes. Nuestras imágenes están principalmente relacionadas hacia las cortinas. Entonces, no nos servía de nada utilizarlo tal como es. Para eso utilizamos una técnica que se llama Transfer Learning. Esta técnica consiste en que nosotros tenemos reentrenamos todo un modelo. Este modelo va a aprender a extraer los features principales y antes de llegar a los resultados, nosotros cortamos el modelo. Lo cortamos y metemos nuestras capas finales. Al incluir nosotros estas capas finales y nuestro, y en vez de que nos resulte en que es un carro o es un avión o es un árbol, nosotros le inyectamos estas capas que nos va a decir es blind, shorter, shades, accents. Entonces, el modelo va a utilizar todo el conocimiento previo que tuvo de miles de imágenes anteriores para adaptarlos al problema que nosotros necesitamos. Entonces, de esta forma nosotros logramos solucionar bastante bien los problemas que encontramos en el camino. los resultados no son tan precisos. Teníamos, por ejemplo, al igual que con el texto tenemos una matriz de confusión y nos muestra de que, por ejemplo, 11, 14, 16, 17 ejemplos de Shares solo once estuvieron bien clasificados. Al igual que con Blinds y con Shades tuvimos bastantes confusiones. Pero esto también se debe bastante a cómo fue nuestro Dataset. Nuestro Dataset es bastante complejo. Nosotros tenemos aquí las clases y si venimos a Blinds tenemos, estas son nuestras cortinas, las imágenes que están clasificadas como cortinas. Bien, venimos a Shades y son muy, muy, muy parecidas. Venimos hacia Shares y estos son un poquito diferentes porque son como que fueran de madera un poco más oscuras pero en las fotos y eso es bastante parecido. Entonces, el hecho de que este modelo haya podido diferenciar porque a mí me pareció súper interesante el hecho de que lo hayamos logrado ya que si a mí me preguntan si es un Blind o es un Shares o es un Shade con esas fotos para mí todo es lo mismo pero el modelo dentro de todo logra tener la abstracción de qué es lo que le convierte en cada clase para poderlo lograr. Entonces, nosotros tuvimos varios de los como les comentaba al no ser tan exacto nosotros teníamos que se predecía como Blind pero era un Shade y esto este tipo de resultados que son confusos. Ahora, nosotros necesitábamos de que las imágenes no solo me diga la clase sino también tener una especie de probabilidad de qué tan seguro es para poderle para poderle hacer un match contra el contra el texto porque puede ser de que me diga sabes que yo estoy no sé 65% seguro que es un Shutter pero también estoy un 60% seguro de que es un Blind entonces yo puedo con ese con ese tipo de porcentajes empezar a jugar el rato que yo quiero mostrar los resultados y decirle mira este texto se parece más a esto pero también por ahí te pudiese servir esta clase en otros en cambio puede estar muy muy seguro que es el 1 y ya no tendría que darle varias opciones sino de la que yo estoy bien seguro de que es vamos a ver un poco cómo funciona el código ya que que esta es una charla técnica para para todo lo que tuvo que ver con imágenes nosotros utilizamos PyTorch diferencia de que contexto habíamos ocupado TensorFlow lo interesante de todo este proyecto y de cómo se logró incorporar todo fue la arquitectura que nos permite que si bien para un problema me resultaba más fácil utilizar TensorFlow para otro me resulta más fácil TORCH entonces no no dependemos de qué framework voy a ocupar sino me permite toda esta flexibilidad para al final tener un solo producto que me dé todos los resultados que yo necesito importamos TORCH TORCH Vision es súper importante para poder hacer un preprocesamiento de las imágenes el Matplotlib que nos sirve para visualización aquí dentro de los notebooks o cuando tienen código Python poder verlo y lo que hacemos es exactamente lo mismo que con el texto nosotros tenemos que convertir todo lo que es imágenes a números los números pasarlos por funciones las funciones se concatenan para dar un resultado eso es básicamente cómo funciona todo en Deep Learning entonces nosotros lo que hacemos aquí es agarramos todo el directorio de entrenamiento y de testeo en este caso también utilizamos el 80% para training y el 20% para testing no teníamos muchas imágenes lo cual complicó todo el proyecto pero lo importante fue que sí se logró tener resultados positivos cuando se utiliza justo el el resnet 50 hay un paso que es bastante que es importante conocerlo que es esta parte de la normalización nosotros sabemos de que cada imagen en realidad es una matriz que tiene tres colores y si eso si tiene alfa o es un PNG que tiene transparencia va a tener cuatro canales en este caso nosotros solo utilizamos los tres canales RGB Red, Green y Blue en este paso de normalización va a multiplicar estos canales el rojo por va a calcular por la media y por la desviación estándar con estos valores estos valores son directamente lo que el modelo espera no es que nosotros tenemos que estar probando ni nada simplemente es como el resnet fue fue entrenado con estos valores así que nosotros necesitamos hacerla de esta forma si se utiliza algún otro modelo diferente para el Transfer Learning probablemente no necesiten este paso además de eso nosotros hacemos un resize a todas las imágenes a 224 píxeles esto también es bastante interesante nosotros teníamos muy pocas imágenes y al tener muy pocas imágenes los modelos tienden a memorizar estas imágenes y te dan súper buenos resultados siempre que le muestres la misma imagen pero se tiende a perder en el momento en el que no en el que la imagen es un poquito diferente entonces lo que se trata de hacer es inyectarle ciertas variaciones que se escale un poco más que se escale un poco menos de que se flipe de que se rote es una técnica bastante útil en el momento de entrenar estos clasificadores Terch Vision tiene ya todo esto implementado y nos permite simplemente llamar estas funciones y va a hacerlo TensorFlow también tiene pero una diferencia entre los dos es que TensorFlow usualmente genera estas imágenes y hay que cargarlas al disco mientras que PyTorx lo hace en memoria durante el entrenamiento eso significa que va a ser un poquito más lento bueno a veces cuando son muchas imágenes si es bastante más lento pero en cambio si tienes limitado espacio en el disco estás en problemas entonces ahí es más o menos un trade-off entre cuál te conviene la otra cosa que es importante es que al test no se debería aplicar estas transformaciones porque el test me interesa que la imagen tal como es me diga a qué clase es porque si yo le transformo un poquito y justo en este tipo de imágenes en las que un poquito de color les lleva hacia la una clase o a la otra es importante estas configuraciones iniciales es decir creamos un batch size esto es qué tantas imágenes van a entrar de una en paralelo al entrenamiento entonces como no teníamos máquinas tan poderosas decidimos usar un batch size pequeño mientras tengan un GPU más grande pueden utilizar batch size más grandes les va a acelerar bastante el entrenamiento los data loaders convierten estas imágenes en los datos que nosotros necesitamos aplicando estas funciones le pedimos que el device si tiene CUDA utilice CUDA si no utiliza el CPU y aquí viene algo que es súper chévere nosotros no tenemos que aprendernos de memoria cuál es la arquitectura del ResNet nosotros le pedimos al utilizar el 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 ya tiene casi todos los modelos que se les mostró antes ya tiene pre entrenados entonces ven acá le digo sabes que yo quiero utilizar el ResNet ahora para este ResNet le voy a congelar las 100 primeras clases las 100 primeras capas no las voy a tocar para nada y a partir de la de la 100 yo le voy a reemplazar por mi modelo final aplano las capas finales del ResNet hago un dropout los dropouts me sirven para que no vaya memorizando para evitar un poco que los modelos memoricen siempre la información y si no tiendan aprender un poco mejor convierto 2048 1024 64 la capa penúltima y la última capa le doy de 5 usualmente hasta aquí se determinaría el modelo en ese caso yo diría que el mayor número del array de 5 es la clase va a estar mapeada hacia el índice y voy a tomar esa como clase pero le añadimos una capa extra el sigma por lo que había explicado antes de que yo necesito no solo saber cuál es la clase sino también que me tienda a dar una especie de probabilidad entonces el sigma lo que va a hacer es los números muy grandes los va a llevar hacia 1 los números más pequeños los va a llevar hacia 0 y ya los intermedios se quedan ahí entonces es como 0 es nada probable 1 es muy muy probable y los intermedios son nosotros los podemos interpretar se crea el criterio de optimización y de pérdida para que vaya mejorando el modelo en cada iteración en este caso utilizamos el Adam y en el criterio del cross entropy loss porque son varias clases pasa al modelo de entrenamiento el modelo de entrenamiento nosotros le damos qué tantas iteraciones va a correr y va a estar repitiendo lo que hace es trata de determinar la clase calcula el error propaga el error hacia atrás y vuelve a vuelve a intentarlo mejorando los parámetros aquí pusimos un un control para que cada cierto tiempo vaya tomándome vaya calculándome si el accuracy es mejor vaya guardándome en un modelo porque no siempre el último la última iteración es la mejor puede ser que alguna de las intermedias fue mejor en las últimas por ahí estuvo ya memorizando entonces lo que hicimos fue que se vaya guardando y mandamos a entrenar el modelo pues aquí podemos ver como a lo largo del tiempo el loss fue bastante grande el loss es como la pérdida es el es el error entre lo que esperaba versus los labels originales y el accuracy es bien bajo entonces nosotros tenemos un error muy alto versus un accuracy muy bajo en la iteración uno en la iteración dos ya empieza a aprender el modelo entonces empezamos a ver que el loss empieza a bajar a medida de que el accuracy sigue subiendo entonces mientras eso siga pasando estamos bien entonces sigue 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 en este caso entrenamos con 40 repeticiones el loss nunca bajó mucho el accuracy en en el caso de del train fue de 0.8 pero en validation que son las imágenes que el modelo nunca vio durante el entrenamiento no es tan alto es como del 55% entonces bueno no fue tan 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 bueno pero nos sirvió bastante para este ejemplo ahora si bien nosotros la definición del modelo fue súper simple toda la arquitectura final de este modelo es bastante grande como pueden ver es varias varias capas convolutional mezcladas con batch norm y se sigue haciendo más grande más profundo el modelo para el final terminar aplanándose se termina aplanando y el resultado final es del sigway creamos las matrices de confusión y podemos ver aquí un poco los problemas que teníamos aquí tenemos las que por ejemplo aquí dijo que estos son accents no el true label era un accent pero le dijo que es un shade con una probabilidad de 64% entonces todo esto de la parte de la clasificación nosotros exportamos un modelo lo convertimos en un servicio y podemos verlo funcionando acá nosotros podemos subir una imagen vamos a por ejemplo tomamos blind vamos a tomar esto lo subimos yo clasifícalo me dice blind subo una imagen ponemos de clase no sé accents por ejemplo que son bastante diferentes vamos a este de aquí y me dice su entonces si bien no tuvimos el accuracy que nosotros queríamos que sería pasado los 80 90% tan malos resultados no estuvieron ahora si nos fijamos justo en las imágenes todas estas imágenes para mí son lo mismo no sabría si estos son blinds o qué son pero dentro de todo el modelo aprendió a decir que 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 clase es y cuáles son las características que le conviertan al uno o al otro entonces hasta aquí es bastante sencillo hay bastantes tutoriales pero nosotros decidimos extender esto y a mí no me interesa saber sólo cuál clase es sino tener los features de las de las clases y poder recomendar más imágenes basadas en estos features entonces esa es la parte que es un poco más interesante de cómo hacerlo recomendación de imágenes nosotros utilizamos exactamente lo mismo tenemos una imagen de entrada vamos haciéndole más pequeño como una especie de embudo al modelo después una vez que tenemos esto aquí que se llama un espacio latente nosotros a partir del espacio latente tratamos de generar exactamente la misma imagen y esto aquí es bastante interesante porque nos permite utilizar imágenes que no tengan clases nosotros le metimos las 10.000 imágenes que teníamos para que aprenda a extraer todas las características para poder recrear las imágenes entonces mientras más exacto es el input el output mejor está el modelo pero a nosotros no nos interesa en este punto tener el output porque yo no estoy generando nuevas imágenes este proceso inclusive se puede hacer para generar nuevas imágenes a partir de una o dos imágenes se puede generar nuevas pero a mí lo que me interesa es quedarme con el espacio latente que es el que me va a decir qué tan similares son las imágenes para yo poder recomendar entonces esta es la arquitectura básica de un aura encoder convierto todo esto en una codificación más pequeña y a partir de esa codificación yo puedo recrear las imágenes originales entonces tenemos la parte de un encoder la parte de un decoder para hacerle un poquito más complejo nosotros no utilizamos un aura encoder convencional nosotros utilizamos un variational aura encoder lo cual significa que antes de irse al espacio latente nosotros calculamos la desviación estándar y la media para que de esta forma se tiende a hacer un clustering mejor es como que las imágenes más parecidas tienden a agruparse y mientras más diferentes tienden a irse en el espacio más lejos entonces eso permite que se crea una especie de clustering dependiendo de los features que hayamos visto antes esta técnica no solo se aplica a imágenes yo lo he utilizado igual en análisis de datos financieros o en datos médicos también he visto varias aplicaciones en detección de riesgos detección de fases en donde nos interesa buscar qué es lo que puede predecir para que sea una falla para poder clasificarlo y saber cuál es la anomalía que va a causar esto en este caso se aplican a las imágenes todas estas capas son convolutional layers estas capas son planas o dense layers y se vuelve a recrear la imagen entonces más o menos así es como se ve la representación del MNIST el MNIST es una una librería de de los números que están escritos a mano entonces nosotros podemos ver que mientras más acá está son más parecidos al 0 más acá está parecido al 7 además acá está parecido al 1 y la representación en el plano es de esta forma ahora esto de aquí se bajó a dos dimensiones ya que el data set es bastante simple para el MNIST cualquiera de los de los modelos que vimos previamente tienen como un 99% de accuracy en determinar cuál es nosotros nosotros con nuestras imágenes no podíamos bajarle a dos dimensiones así que le bajamos a 64 dimensiones para poder tener resultados mejores entonces ¿qué sucede? nosotros tenemos la imagen de entrada y esta es la reconstrucción si bien no es muy muy acertada es porque sí se necesita un poco más de recursos para poder hacer modelos más grandes nosotros ya nos quedábamos sin memoria al final y bueno entonces logramos tener resultados bastante decentes dentro de todo si se dan cuenta nosotros vemos que la imagen original tiene luz y oscuridad y en la reconstrucción eso es lo que aprende aprende dónde está la parte de luz versus la parte de oscuridad entonces igual en este aquí vemos que tenemos esta forma de oscuridad y esto de luz y esa es la forma en la que va a tratar de buscar cuáles son parecidos entonces los que sean parecidos de esta imagen van a tener una cierta parte de oscuridad en la parte de arriba y la parte de luz aquí abajo entonces algunos de los resultados que obtuvimos fue hago el ingreso de esta imagen y estos son los que los que los que me recomienda y una parte interesante es de que yo inclusive entre las imágenes no nos fijamos al inicio teníamos varias imágenes que tienen gente y entonces yo le puse este grupo de gente y me dijo mira este grupo de gente se parece bastante a ese y en otros casos inclusive si teníamos imágenes repetidas entonces vamos a ver rápidamente el código y como fue implementado las capas toda la parte inicial es bastante parecida al proyecto anterior tenemos las mismas librerías tenemos las transformaciones parecidas aquí aquí ya no me interesaba hacer un un data augmentation porque a mí me interesa que exactamente lo mismo que entro sea lo mismo que sale entonces ya no voy a tener clases sino toda la información va a ser la misma que entra la misma que sale ya no le separo en un conjunto de training y validation las dos van a ser exactamente lo mismo no tengo labels y data sino todo es lo mismo cargo hago el batch size aquí era mucho más pequeño porque el modelo es mucho más grande y aquí viene un poco la arquitectura de lo que les mencionaba nosotros tenemos empezamos con el resnet de la misma forma que antes pero aquí ya vienen bastantes más capas aquí ya tenemos a implementarle bastantes más capas intermedias y las capas de reconstrucción entonces con el resnet nosotros básicamente extraíamos los features y bajábamos hasta un nivel pero después hay que extender todo este modelo para que me vuelva a reconstruir el modelo original entonces esta parte aquí tenemos varios modelos con los que fuimos probando nos quedamos con este compay la pérdida simplemente es la resta de que valor debería estar versus el valor que se obtuvo en el pixel igual se utilizó un Adam como optimizador y aquí se implementó un sketch que esto cada siete pasos cada siete repeticiones va bajando un poco el learning rate que empieza bastante grande para que vaya aprendiendo son optimizaciones del entrenamiento y aquí podemos ver cómo es el modelo del final entonces este modelo es bastante más grande que el anterior lo cual también requiere bastante más procesamiento más gpu más memoria más de todo y mucho más tiempo de procesamiento de entrenamiento y ustedes cuando vayan a ver tutoriales o algo en inteligencia artificial usualmente la función de pérdida ya la tienen implementada y la pueden utilizar tranquilamente en este caso nosotros si necesitamos utilizar una una función de pérdida personalizada se implementó es aquí que lo que hace es calcula la desviación estándar calcula la media suma un error y con eso calcula tiende a darte un valor que mientras más parecido es más pequeño es mientras más diferente es el valor de pérdida es más grande lo cual nos ayuda a que se haga un auto clustering bastante bien entrenamos y es importante igual seguir viendo que el que el que el que que siga bajando entonces empezamos con un los bastante grande de 0.7 y este valor tiene que seguir bajando mientras siga bajando significa que estamos bien si ese valor se estanca significa que ya no que tenemos algún problema en el entrenamiento entonces como podemos ver es como sigue cayendo sigue cayendo se estanca un poco pero nosotros por la optimización que le pusimos de que el learning rate siga bajando eso le ayudó para que siga bajando se vuelve estancada hasta un punto en el que ya dice ya no puedo mejorar de esto entonces nos quedamos con el modelo final todos estos datos terminamos por meterle a una base de datos en Mongo y ahí podemos calcular tranquilamente la distancia entre los puntos la distancia entre los puntos es la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado esa misma esa misma función se aplica a n dimensiones entonces si tenemos tres dimensiones metemos z y como es el caso este nosotros teníamos 64 dimensiones se aplica exactamente igual entonces para ver ejemplos de como más o menos esto funciona ponemos un índice cualquiera y tengo esta imagen cuál va a ser la representación abstracta de esta imagen parece que se colgó un poquito parece que se quedó sin memoria está entonces fíjense que justo lo que explicaba esta parte es la parte clara y esta es la parte oscura entonces aquí tenemos una parte clara y aquí abajo una parte oscura damos una función para que nos encuentren las cosas similares aquí está un poquito lento le voy a correr desde el contenedor que ya está deployado y también es bastante más interesante entonces como habíamos visto tenemos estas imágenes le digo y recomiéndame y me va a dar en base a lo que habíamos visto esta parte no tan oscura miren tenemos cosas del mismo tipo en donde la parte de abajo es clara y la parte de arriba es oscura y hay una parte que ya les había mencionado que es bastante interesante que es que pasa cuando utilizamos cuando utilizamos gente nosotros no no teníamos idea de que había gente en el dataset agarramos a esta persona le pusimos ahí recomiéndame una imagen que se le parezca y de pronto nos dimos cuenta que en nuestro dataset teníamos varias personas que utilizan una camisa roja y tienen estos fondos entonces es bastante interesante saber de que por más de que nosotros no le enseñamos un contexto el modelo aprendió este tipo de contextos para podernos recomendar algo hasta aquí sería mi parte cualquier pregunta estamos dispuestos a responder perfecto muchísimas gracias recibimos algunas preguntas por medio de deslido que vamos a ir haciendo en orden de votos yo les voy llamando para ver quién responde empezamos con la primera pregunta recomiendan la maestría en inteligencia artificial o creen que en pocos años va a cambiar mucho lo que se enseña pablito ya que tú eres el que tiene esta maestría nos ayudas contestando por favor la parte de inteligencia artificial cambia no solo de año año sino de mes a mes ya tienes cosas súper nuevas pero una maestría siempre te da unas bases o sea no es que en la maestría vas a aprender esto inclusive varias de las cosas que aplicamos en este proyecto en una maestría por ahí te enseñan como teoría te dicen tal vez esto puedes ver y hasta ahí se llega el punto o sea ya el rato que haces la práctica es donde vas a aprender pero sí siempre es recomendable ya que te dan las bases para que empieces por algo estos conceptos si bien aquí se vio súper rápido el rato que tienes que implementarlos debes conocer toda la parte matemática que viene detrás toda la parte de computación y optimizaciones que se debe hacer para que funcione son conceptos que están buenos que siempre te te pueden explicar igual si no es una maestría se puede hacer cursos de Udemy de Udacity son cursos bastante buenos igual Coursera tiene uno de Android MG que es bastante bueno entonces siempre hay opciones pero siempre se puede aprender de donde sea básicamente muchísimas gracias Pablo seguimos a la siguiente pregunta ¿qué herramientas utilizan para uno analizar el ciclo de vida de un mercado? dos la maduración de una tecnología Ricky si nos ayudas contestando esta pregunta claro es una buena pregunta como ustedes saben Berndel es una agencia que trabaja con clientes en los Estados Unidos este proceso de ese análisis se lo realiza en Estados Unidos hay un departamento específico que tiene la responsabilidad de hacer ese análisis es parte del departamento de estrategia como yo les mencionaba como nosotros desde R&D decidimos cuál va a ser nuestro siguiente proyecto viene como resultado de las conclusiones que saca este departamento no estoy muy relacionado a ese proceso y como les menciono es un proceso que se hace en base a un mercado en Estados Unidos que por obvias razones no lo hacemos acá en Ecuador entonces eso es básicamente lo que te podría comentar al respecto de ese proceso muchas gracias Ricky nos las pusieron difícil seguimos a la siguiente pregunta ¿por qué eligieron Azure como cloud provider? ¿tendrían problemas con el almacenamiento de datos locales si se expone la ley de protección de datos? Jorge si nos vayas contestando tú esta pregunta una de las principales razones por las cuales somos Azure es porque teníamos créditos como somos partners de Microsoft y trabajamos prácticamente todo nuestro stack es Microsoft entonces nosotros teníamos un número de créditos cada uno para poder utilizar las máquinas virtuales y obviamente para hacer un research and development no necesariamente tienes que estar pagando un montón de dinero entonces intentamos utilizar lo mejor que podíamos nuestros créditos para poder trabajar y ahí con respecto a la ley de protección de datos como tú viste la ley de protección de datos si te refieres al GDPR realmente está orientado a lo que se llama PI o Personal Identified Information y nosotros aquí no trabajamos realmente con información específica relacionada a algo personal o lo que pueda ser identificable entonces no debería haber ningún problema pero obviamente siempre hay que tener la la perspicacia para chequear que no haya ningún tipo de problema con esto de todas maneras esto solo aplica para países europeos o cuando trabajas con países europeos pero siempre es importante tomar en cuenta eso es muchas gracias George bueno continuamos con más preguntas creo que esta me van a tener que responder dos de ustedes a ver el complemento de Artificial Intelligence que le agregaron al RTF de EPI Server ¿puede funcionar en Sitecore 9x también? Jorge y Ricky si me iban contestando claro yo puedo empezar hay un proyecto súper interesante fue lo presentaron en un symposium en el 2018 pueden buscarlo en internet en el sitio de Mark Styles que es una una de las personas que aporta muchísimo a la comunidad de Sitecore él implementó e integró unas herramientas para editores poco relacionado a lo que nosotros vimos pero desde el lado de 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 Sitecore y lo que él hizo fue utilizar el Cognitive Services de Microsoft él cuando cuando se expuso a esto fue como les digo en el 2018 corrió sobre Sitecore 8.2 desde ahí no se recibió actualizaciones pero yo soy seguidor de de Mark y sé que él está trabajando en actualizar e incluso está trabajando para actualizar para Sitecore 10 es decir que espero que para las versiones entre 8.2 y 10 puedan ser compatibles es un set de módulos bastante interesantes de mi lado yo te puedo decir que o sea hay una opción de migrar el Freetextbox que es el propio que utiliza Sitecore a TinyMC entonces si es que tú puedes migrar de un tipo de RTF al otro sería relativamente sencillo integrar esto si es que no obviamente tendríamos que ver las opciones que tiene los features que tiene el Freetextbox para poder hacer este tipo de integración realmente no es muy complicado porque son solo llamadas a servicios internos pero obviamente esto depende mucho del plugin RTF que estés usando entonces hay que ver al menos en RTF en el caso del TinyMC no fue tan sencillo tampoco pero una vez ya cachado cómo funciona y todo ya logramos resolver algunos de los problemas que tuvimos muchas gracias Ricky y George pasamos a la siguiente pregunta esta integración es sencilla por lo que el CMS de EpiServer es EpiServer o puede ser igual de sencilla para otros CMS como Drupal y WordPress Pablito si nos ayudas contestando por favor de la forma en la que se hizo la arquitectura de esto si es bastante sencillo ya que finalmente lo único que se expone es un GraphQL que al final hay un montón de clientes de GraphQL en cada lenguaje o puedes hacer una llamada REST y listo entonces por más de que la arquitectura detrás de la parte de inteligencia artificial es bastante compleja el despliegue lo hace sencillo le apuntas hacia el gateway que está hecho en GraphQL y puedes integrarlo en cualquier CMS o en cualquier proyecto nosotros mismos en este ejemplo la parte el demo web que tenemos utiliza simplemente React para apuntar hacia allá y el EPI server utiliza sus propias llamadas entonces si la integración con cualquier servicio es bastante sencilla perfecto muchísimas gracias ahora seguimos con las dos últimas preguntas empezamos ¿por qué usaste una imputación categórica ordenada y no un one-hot encoding? Jorge creo que esta pregunta es para ti es para mí la razón por la cual no utilicé one-hot encoding es porque en la función de loss en la función de pérdida estoy usando sparse categorical cross-entropy en vez de usar categorical cross-entropy entonces como parámetro cuando tú pones sparse categorical cross-entropy te pide por defecto que tus labels sean enteros en vez de one-hot coding esa es la razón perfecto concreto conciso y ahora pasamos a la última pregunta de la noche de hoy ¿por qué usaron un framework y no una solución lista como las de IBM para clasificación de texto o imagen? Ricky claro a ver como parte de lo que al inicio di un intro sobre cómo nosotros manejamos las iniciativas si analizamos los servicios actuales de diferentes con diferentes tecnologías pero también como parte como objetivo de esta iniciativa era comenzar a trabajar en código y no solo utilizar un servicio sabemos que lo mismo podríamos hacer con diferentes servicios analizamos una opción interesante o básicamente un parámetro interesante que es los costos que generan estos servicios versus una implementación propia también es importante decirles que nuestra herramienta la queremos complementar con integraciones que nos permita testear todas estas tecnologías porque parte de toda esta investigación no solo es adquirir el conocimiento técnico sobre lo que hicimos y les acabamos de presentar sino también ver qué es lo que hay en el mercado ir analizando y tratar de identificar si es que tenemos un proyecto con ciertos requerimientos de inteligencia artificial cuál va a ser la mejor opción y para tener ese conocimiento tenemos que ir analizando e ir testiendo como parte de una siguiente fase en esta implementación de esta herramienta va a ser la integración con diferentes cognitive services como son llamados de diferentes proveedores perfecto muchísimas gracias y con eso culminamos las preguntas pero antes de que se vayan queremos invitarles a que se una a nuestra comunidad en meetup para que se enteren de todos los eventos que hacemos les vamos a compartir por medio del chat un link para que lo puedan hacer si no son parte todavía y también les queremos pedir que por favor llenen nuestra encuesta para poder seguir mejorando y que nos ayuden con una calificación de igual manera este link se enviará por el chat de este webinar y con eso muchísimas gracias Ricky, Pablo y Jorge y a todos los participantes les esperamos en el próximo evento de Berndale Tech Talks muchas gracias muchas gracias